Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a abordar un tema respecto a las rutas estáticas, respecto a lo que es el Equal Cost Multipass o ESMP conocido, que son los parámetros de distancia y prioridad. Estos dos parámetros, o más bien este tema, lo pueden encontrar como parte del temario o del alcance de los exámenes, ya sea del NS4, como aquí lo menciona, o el NS7 Enterprise Firewall. Si están estudiando ya sea para el NS4 o para el NS7, este tema lo abarca, el temario es parte del tema, entonces vamos a revisar estos parámetros, que son parámetros que nos van a permitir elegir la mejor ruta hacia algún destino y cómo lo utiliza el FortiOS para hacer el ruteo de paquetes. Bien, la topología que vamos a utilizar en esta ocasión es la misma topología que he estado manejando para los videos del NS7 de SD-WAN. Lo único que hice fue tomar la parte de estos firewalls que están aquí, el Next Generation Firewall 1 y el Internal Segmentation Firewall para poder hacer este mismo, reutilizar este escenario. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a un FortiGate, bueno, tenemos a dos FortiGates, pero donde vamos a estar trabajando es en el Next Generation Firewall, que es el que tiene las dos salidas a Internet y por el cual vamos a estar realizando las configuraciones del Equal Cost Multipath, y vamos a estar revisando lo que son estos parámetros de distancia y prioridad, ¿sí? Bien, esa es la topología, es la topología que por ahí estamos utilizando, y bueno, voy a estar haciendo todos los, este trabajo lo voy a estar haciendo a través del CLI, no vamos a tocar nada la GUI, todo lo podemos estar haciendo desde el CLI, entonces vamos a estar haciendo eso, voy a tener por acá el acceso por CLI al FortiGate de Next Generation Firewall, y por otro lado vamos a tener también aquí al cliente o a la PC que se encuentra detrás de esos firewalls para poder salir a ese Internet y con lo cual vamos a estar haciendo las pruebas de conectividad, ¿sí? Entonces, bueno, de este lado también tengo una serie de actividades que son las que quiero irle mostrando, entonces lo vamos a utilizar como una guía, como de paso a paso de que, y para poder recordar que es lo que los voy a estar por acá mostrando. Y bien, bueno, está dividido básicamente en tres partes, que la primera es la revisión de la topología, que ya ahorita lo acabamos de revisar, y después pues los parámetros como tal de distancia y prioridad. Por una parte, en la revisión de la topología, aquí nos pide que verifiquemos las rutas por defecto, entonces vamos a verificar aquí nuestras rutas por defecto, que sería con el comando getRouterInfoRoutingTableAll. Las rutas por defecto son estas que están en, que aparecen con el destino 000-0. Y vemos que tengo las dos salidas a Internet, ¿no? A través del puerto 1 y a través del puerto 2, tal cual como lo marca aquí nuestra topología, ¿no? Puerto 1 y puerto 2, salidas hacia Internet. Bien. Ahora, la configuración, ShowRouterStatic, y aquí voy a ver esas rutas que fueron creadas, ¿no? Muy bien. Ahora me pide la prueba de conectividad hacia Internet. Aquí voy a ir a la página de FortiLabs para ver si tenemos salida. Y, bueno, ahí tenemos nuestra salida a Internet. Puedo hacer también la prueba de ping. Y ahí estamos llegando a ese Internet. Bien, bueno. Vamos a abordar el primer parámetro, que sería, va a ser a través de la distancia. Vamos a ver que este parámetro lo que hace es decidir cuál es la mejor ruta para llegar hacia un destino. Lo utiliza el FortiLabs para poder decidir esa mejor ruta, ¿no? En este caso, tenemos dos rutas para llegar hacia Internet. Y ambas tienen una misma distancia, ¿no? En este caso tiene la, ahí vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Estos valores que son básicamente la distancia, lo que en Cisco se conoce como distancia administrativa. Acá en Forti sería, como tal, solo la distancia. El valor por defecto, como lo pueden ver aquí, es 10. Yo no hice ninguna modificación en esa configuración. Entonces nuestra distancia por defecto es 10. Yo puedo hacer aquí mostrar las rutas configuradas y veo que aquí tengo mi ruta por defecto a través del puerto 1 con el gateway 164.1.2.5.4, que es este que está aquí. Y no me aparece ningún valor aquí en esta sección, no me aparece ningún valor de distancia, sin embargo, sí está mostrando aquí la distancia, ¿no? Entonces, ese es el siguiente punto. Dice, ubicar el valor de la distancia en la tabla de ruteo. Es de esta manera, la tabla de ruteo, y es este valor que se encuentra aquí. Ahora, ubicar ese valor dentro de la configuración. tendría que entrar a la configuración o hacerlo desde aquí. Hay dos maneras de hacerlo. Lo puedo hacer desde aquí mismo. Podría ser un show full router static y el ID de la ruta estática, que en este caso es este que está aquí, es el 1. Lo puedo hacer de esta manera. Y tengo que darle el full porque al ser un valor que es por defecto, el valor por defecto no aparece si le diera solamente el show. Entonces le tengo que dar un show full configuration. Y aquí me muestra que la distancia es de 10. Eso sería, si yo no hubiera puesto ese full, hubiera show router static 1. Y sí me muestra la ruta estática, pero no me muestra el valor de la distancia. Eso es porque la distancia es la que trae por defecto. Podría ser lo mismo con la ruta por defecto 2, que esta es la salida de internet por el puerto 2. Y es lo mismo. Aquí no me está mostrando la distancia porque es el valor por defecto. Tendría que hacer el show full, que puede ser show full nada más, o show full configuration, para que lo autoyene. Y le digo router static y 2. Y bien, aquí está la distancia por defecto, que es 10. Entonces, esta es la forma de ubicarlo tanto en la tabla de ruteo, que aparece aquí, como en nuestra configuración. Otra forma de hacer esta misma verificación, en la configuración tendría que entrar config router static, para entrar a la sección de las rutas estáticas. Luego, hacer un edit a la ruta que me interesa. Sería la 1 o la 2, puede ser. Y aquí puedo hacerle show o un show full. Cualquiera de las dos formas que sea cómoda, si es desde fuera o entrando a la configuración. Cualquiera de las dos formas funciona. Bien. Entonces, hablamos que este valor, la distancia, es un valor que utiliza el FortiGate para decidir cuál es la mejor ruta. Ahora, la preferencia de la ruta basada en la distancia es el valor más bajo, es el valor más preferente. Entonces, si yo quisiera, de hecho, este es el siguiente punto. Dice que configurar el puerto 1 como salida principal. Ese es el siguiente punto. Entonces, para poder configurar yo, para que el puerto 1 sea la ruta preferente, tendría que entrar a la ruta, config router static, a la ruta del puerto 1, que sería esta, que es la de la 1, y ponerle una distancia que sea mejor. La distancia, entre más baja, entre más pegada al 0 sea, es más preferente. Entonces, voy a hacer esto. Set distance, le voy a poner que sea la distancia de 5. Y ahí le voy a dar un end, para ver que en este momento, ya está utilizando solamente el puerto 1. Si ya desapareció, de la tabla de ruteo, desapareció el puerto 2. En este caso, pues todo el tráfico está saliendo ahora solo por el puerto 1. No hay ese equal cost multipart, ese balanceo de carga de costo igual. Ahora bien, esa ruta que ya no aparece en la tabla de ruteo, aún se encuentra, pero se encuentra ya no en la tabla de ruteo, sino en algo que se conoce como la base de datos de rutas, que es get, para verla pues es get router info, routing table database, y aquí es en donde puedo ver tanto las rutas que están de manera, que están instaladas en la tabla de ruteo, y las rutas que se encuentran de respaldo. Las rutas que aparecen con el asterisco mayor que, son las que están instaladas en la tabla de ruteo. Entonces, esta ruta que está aquí, pues es la que se encuentra aquí en esa tabla de ruteo. Esta que no tiene el signo de asterisco mayor que, pues se encuentra, es una ruta de respaldo. Entonces, yo puedo hacer, el siguiente punto dice, hacer una prueba de falla del puerto 1. Haciendo esa prueba, una prueba de falla del puerto 1, acá atrás, tengo el, la computadora que está haciendo la conectividad a ese internet, está haciendo las pruebas de conectividad a ese internet. No debería perder la conectividad, dado que está pasando por este, por ese, por este firewall. Y pues, lo que vamos a estar haciendo ahorita, puede estar siguiendo por acá, puede estar siguiendo por acá, eso ahorita no, no lo vamos a, a identificar. Pero, la idea es que, si yo, aquí hago, me simulo una falla, entonces, el tráfico debería, poder seguir saliendo por el puerto 2. ¿Sí? Puedo, ver por dónde, está saliendo, ahorita no lo voy a, no lo voy a, no es una prueba que voy a hacer, solamente voy a hacer la prueba de, quitar este, esta ruta de aquí. Entonces, ¿cómo, cómo podría hacer esto? Lo voy a hacer a través de, nuevamente a través de las, de las distancias, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es que, voy a subir, esta distancia del puerto 1, la voy a subir a un valor, o sea, 20, por ejemplo, ¿no? Config, router static, edit, 1, set distance 20. Nos vamos, de regreso, aquí, aquí abajo, vemos que, no tuvo ninguna pérdida, y ahora, la mejor ruta es a través del puerto 2. Si voy a ver nuevamente la base de datos, veo que, la mejor ruta es ahora por el puerto 2, lo cual es, es correcto, es correcto, basado en, el valor que tiene la distancia. Entonces, bueno, para entender esto, sería, el, el, el primer parámetro, en caso de que tenga dos rutas, hacia el mismo destino, y tenga la misma distancia, el FortiGate, va a elegir, la ruta, con la distancia, más baja, con la distancia más, más cerca del 0, ¿vale? Ese es el primer parámetro, ¿vale? Ahora bien, hasta aquí, es el tema de la, de las distancias, ¿sí? Ahora bien, la prioridad, es un valor que también se utiliza, para poder elegir la mejor ruta, pero, se evalúa, después de la distancia, ¿sí? Se evalúa después de la distancia. Aquí, por ejemplo, si yo hago, modifico, las prioridades, de esto, ahorita lo vamos a, lo vamos a hacer, primero, tienen que tener las mismas distancias, para, para después, entonces, elegir, la mejor ruta, basado en la prioridad, ¿sí? Entonces, voy a, lo que voy a hacer, es que, bueno, aquí nos pide, que primero vayamos a ver, cuál es esa prioridad, por defecto, ¿sí? La prioridad, por defecto, podríamos pensar, que es esta, que está aquí, que es, es esto que está, de este lado, pero, esto no, no es así, ahorita vamos a ver en dónde se encuentra, y vamos a ir, en este caso, así, de, de esta manera, no puedo ver la prioridad, aquí sí, y en este caso, tengo que entrar, a la configuración, ¿sí? entonces, voy a darle un show full, router static 1, y entonces, aquí sí veo la prioridad, ¿no? Esta es la prioridad, por defecto, es la prioridad 0, ahora bien, no es este valor, que está aquí, porque, vamos a hacer una prueba, voy a modificar, voy a modificar, esa, esa prioridad, y vamos a ver en dónde aparece, y vamos a ver en config, router static, edit 1, y voy a poner la set, priority 10, ¿no? Entonces, get router info, routing table, vamos a ver, routing table all, nuevamente, bueno, aquí lo que modifiqué, fue la, la prioridad del, de la ruta estática, por el puerto 1, que es el, el ID 1, y aquí en la tabla de ruteo, solamente tengo la del puerto 2, entonces, necesito ver la de la base de datos, vamos a ver la de la base de datos, y vean como, aquí, esta es la ruta, a través del puerto 1, y la prioridad, que yo le modifiqué, la puso, de este lado, no es, no era este 0, que estaba aquí, sino está, se lo pone, en otro, en otros corchetes, que vienen al final, de la ruta, ahora bien, eh, ¿cómo se elige, la mejor, prioridad, bueno, ya vimos, la prioridad por defecto es 0, que es lo que nos está preguntando aquí, la prioridad por defecto es 0, ubicarla dentro de la tabla de ruteo, bueno, si tiene el valor por defecto, no la voy a poder ubicar, lo tengo que hacer, a través del archivo, de la configuración, ¿sí? que es, este siguiente punto, que es ubicarlo en la configuración, y, mostrar la base de datos de las rutas, eso, es esto que está aquí, ¿sí? Mostrar nuevamente la base de datos de las rutas, y ahora viene, el siguiente paso, dice, hacer mejor, hacer mejor ruta, a través de la prioridad, ok, aquí vamos a, vamos a elegir, qué ruta queremos poner, como prioritaria, ¿no? Vamos a, elegir, ahorita que ya está, el, el puerto 2, como, como la ruta preferente, lo que voy a hacer, es que ahora voy a pasar al, voy a hacer que el puerto 1, sea más preferente, ¿no? Eh, basa, pero utilizando la prioridad, muy bien, la evaluación de las, de las prioridades, es igual que la distancia, la prioridad más cerca del cero, es más preferente, ¿sí? Entonces, voy a hacer, config, router, static, y voy a poner, eh, la ruta estática 2, y, set priority, vamos a ponerle, 20, ¿sí? Entonces, vamos a ver, get router info, eh, routing table database, y vamos a ver, cómo está, bien, o sea, aquí tengo, tengo dos, nuevamente tengo las, mis dos rutas, y, creamos que la prioridad más baja, es la que se prefiere, ¿no? La, es la, la prioridad más cerca del cero, es la, la que tiene mi mayor preferencia, entonces, aquí tengo que el puerto 1, es la que tiene la, la prioridad más baja, sin embargo, aquí veo, que, no está instalada en la tabla de ruteo, entonces, en realidad, el tráfico no está saliendo por esta, por esta ruta, sino, está saliendo por esta, que se encuentra acá arriba, que es la del puerto 2, esto es porque, las prioridades, no se van a evaluar, hasta, después, se evalúan, después, de, las distancias, ¿sí? Entonces, para que yo pueda, hacer que se, que la mejor ruta, se, se, se elija a través de las prioridades, primero, tendría que igualar, las distancias, y eso es lo que voy a hacer, voy a igualar las distancias, ahora lo que voy a hacer, es que, la ruta por defecto del puerto 2, te voy a, la voy a igualar, a este valor, que es el 20, config, router static, el puerto 2, ese es el, el edit 2, es del, el puerto 2, y le voy a poner, una prioridad de 20, vamos a ver, en la database, y ahora sí, me muestra, el puerto 2, creo que no lo, no lo guardo, config, router static, edit por, edit 2, vamos a ver, es que, puse la prioridad, más bien, set distance, set distance 20, la base de datos, y no, ok, aquí estamos, ya tenemos las dos rutas, ambas tienen, la distancia de 20, y, están instaladas, en la tabla de ruteo, entonces, ahora sí, al estar, tener las mismas distancias, ambas están, en la tabla de ruteo, y ahora sí, la elección, se va a hacer, a través de la prioridad, entonces, vamos a ver que, como se, se aparece, en la tabla de ruteo, así es como aparece, en la tabla de ruteo, aparecen, ambas rutas, y, aquí las va a organizar, de acuerdo, a, la prioridad, entonces, esta, esta ruta, que es la que aparece, hasta arriba, es la que está ahorita, como ruta principal, ¿vale? Puedo, este, revisar, puedo ver, cuál es esa, eh, bueno, que efectivamente, se está utilizando, el puerto, el puerto 1, ¿sí? porque esa es la ruta preferente, vamos a hacer, primero vamos a hacer, ok, voy a crear las, las sesiones, para hacia el destino, 8.8, nada más para que, tome, el, la información de ruteo, eh, actual, ¿sí? pues voy a ver, voy a hacer un sniffer, para ver por qué, interfaz está saliendo, este, este, este tráfico, y, me dice que, ahora está saliendo, por el puerto, el puerto 1, ¿no? el tráfico llega, llega por el puerto 3, y sale por el puerto 1, que, es, lo que habíamos elegido aquí, ¿no? que saliera por el puerto 1, ¿sí? ahora, si quiero hacer ese cambio, voy a hacer ese cambio, para que ahora, prefiera irse por el puerto 2, ¿sí? voy a ponerle, una prioridad, de 5, y, ahora sí, está, la del puerto 2, está, arriba, entonces, quiere decir que, ese es el que debería estar utilizando, voy a hacer nuevamente, el sniffer, para ver ahora, por donde se está yendo el tráfico, y, veo que se sigue saliendo, por el puerto 1, este es un tema, de, de, preserve route, y, del, snat, route, change, que se, también igual, hay un, tengo por ahí un video, explicándolo, pero para poder, hacer que tome, el cambio, que acabo de hacer, sniffer, no es que no, no es que no esté funcionando, el FortiGate, y que no esté, no esté, eh, tomando la decisión, de manera correcta, sino simplemente, hay una sesión, eh, de, 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 de firewall, que está manteniendo, la ruta por el puerto 1, entonces, lo que voy a hacer es, simplemente voy a hacer un clear, de la, de la sesión, que fue lo que hice, hace un momento, y voy a volver a hacer, el sniffer, y ahora sí, debería estar saliendo, ya por el puerto 2, esto es, entra por el puerto 3, por 3 in, y por 2 out, entonces, ahora sí está respetando, esta tabla, esta salida, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, voy a hacer, voy a asimilar una falla, lo que voy a hacer, es que voy a tirar el puerto 2, que es el, el, la interfaz por donde actualmente, está saliendo el tráfico, aquí como lo vemos en el sniffer, voy a hacer un, eh, config system interface, y voy a tirar el puerto 2, ¿sí? Ahí se fue, veo que, pues en la computadora, no perdí, no perdí nada de conectividad, y, pero sigue apareciendo, en la tabla de ruteo, ¿no? Entonces, vamos a ver, show system interface, en el puerto 2, para ver si, ok, no, creo que no tomó ese cambio, config system interface, edit port 2, set status, down, ahí estamos, ahí se fue, puede ser que sí, ¿sí? Ya acabo de tirar el puerto 2, entonces, ahora se quedó, el puerto 1, que tiene prioridad de 10, si voy a la database, voy a ver que, el del puerto 2, la ruta por el puerto 2, está inactiva, está inactiva, porque, la interfaz está, administrativamente, down, ¿no? Bien, voy a levantar nuevamente, la interfaz, edit port, por 2, set status, op, y vamos nuevamente, a la tabla de ruteo, ya nuevamente está aquí, ¿sí? Vamos a hacer el clear nuevamente, de la sesión, y, vamos a hacer el sniffer, para ver por dónde está saliendo el tráfico, y veo que, ya está saliendo out, por el puerto 2, ¿sí? Que es, lo que nos dice, nuestra tabla de ruteo, ahora bien, eh, y luego, ¿para qué sirve, ¿no? ¿Para qué sirven estas, estos valores de, de distancia de prioridad? Bien, eh, aquí el punto es que, si yo utilizo, las, las distancias, para poder, para poner la mejor ruta, lo que sucede es que, la mejor ruta, se queda instalada en la tabla de ruteo, y la ruta secundaria, se va solamente a la base de datos, entonces, es una ruta que, no, es una, si es una, es una ruta que no se puede utilizar, ¿sí? Ahora, eh, si yo lo hago a través de las prioridades, lo que va a pasar es que, sí, el tráfico, va a salir siempre, por la ruta principal, que es la que tiene, tiene la prioridad más baja, pero, la ruta, eh, que se encuentra, las rutas, la ruta, o las rutas que se encuentren abajo, que se encuentren, como de respaldo, son utilizables, utilizables para qué, bueno, utilizables puede ser, si quieres establecer una VPN sobre esa interfaz, te va a funcionar, si quieres hacer una policy route, para, por esa interfaz, te va a funcionar, a diferencia de que si lo hicieras por una distancia, porque si lo haces por distancia, al no estar en la tabla de ruteo, eh, si tú quieres establecer una VPN a través de una interfaz, eh, en donde no tienes una ruta, eh, en tu tabla de ruteo, no va a funcionar, si quieres hacer una policy route, para sacar tráfico, a través de una ruta, que no se encuentra en la tabla de ruteo, no va a funcionar, si, entonces, para esa razón, por esa razón, pues, se utiliza, se utiliza este, eh, ya sea la prioridad, o la distancia, generalmente, cuando se tienen rutas, eh, como de respaldo, o, rutas flotantes, no, también se le conoce, eh, generalmente, se utiliza la prioridad, porque te permite, poder utilizar las, la, todas las rutas, no, que estén instaladas en la tabla de ruteo, vale, entonces, bueno, pues, hasta aquí es el, el video del día de hoy, el, eh, en el siguiente video, de esto, de esta serie de, de videos que son, de, como tienen que ver con, con ruteo, vamos a ver, eh, policy routes, y espero hacer también, esa, demostración, del, de que los, de lo que les venía comentando, ¿no? Entonces, bueno, ahí, estamos, a la siguiente, sesión, hasta luego. Hasta luego.